¡Hey! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Watch Dogs 2 ¡Déjame subirme, mono! A ver, frenate Subo ¡Ahí! No, para adelante ahora Para adelante ¡Eso! ¡Eso! Aquí es donde yo me quería subir Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior ¡Vean qué bonitos rascacielos! A mí sí me gustaría vivir en el último piso En el penthouse del último piso Estaría chido vivir Pero bueno, me acabo de encontrar este camión Que me sirvió para hacer la introducción del video ¡Tú muérete, mono! ¡Muérete! ¿Por qué andas anunciando cosas que no debes, eh? ¿Quién te dio permiso? Yo mando en esta ciudad Si yo no te doy permiso de anunciar nada No puedes anunciar nada Simplemente Me tienes que pagar comisión Bueno, en el capítulo pasado Nos quedamos en esto Ajá Ajá Evento de recompensa Es una misión secundaria Bueno, en el capítulo pasado Nos quedamos en que destruimos Los robots esos de las elecciones Las máquinas de... Con las que votan Oiga, ¿conoces a este tipo? Y llegamos aquí Si no le digo que me manda a Sitara No me dice nada el desgraciado ¿Qué onda con su vida? Iba a votar por Thrust Pero me arrepentí A ver, ahora tengo que llegar Hasta este sitio Lo bueno Es que te ponen la misión cerca Del lugar en donde la activaste Vale que me pusieran a cruzar media ciudad Nada más para poder hacer la misión, ¿no? O algo así Les avisaré si encuentro algo Ok Presta atención a cualquier cosa relacionada Con el hackeo de la bolsa Con el hackeo de la bolsa A ver, vamos a ver De este lado De este... A ver, aquí hay algo importante Vean No sé qué sé exactamente Y no sé si está rodeado de cosas ¿Está adentro? ¿Qué es esto? Tengo que entrar a este edificio Está rodeado de una persona Dos personas Tres Y voy a llamar la atención De estos monos aquí Arrímate Arrímate Arrímate, chica Arrímate Bueno, chico, chica Lo que seas ¡Tómala! Se los cargó Me llevo a mi droncito Y yo paso para acá ¿Saben qué? Hoy me apetece Empezar violento Simplemente voy a llegar Y me los voy a reventar A todos así Simplemente ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Carajo! Esa sí que no la vi venir Esto solamente significa una cosa Y es que con los chinos Hay que tener cuidado Vamos a mandar otra vez al dron A ver si hay algo que pueda controlar ahí Y que me pueda ayudar A cumplir con mi objetivo Vean Ahí está esta cosa Está esta cosa Que si me la llevo Voy a atropellar a este Voy a atropellar a este Y con este los mato Muy fácil Mira ¡Está fácil! Está fácil Simplemente los atropellas Y te los tuerces Mira ¡Ándele! ¡No que no! ¡No que no, mono! ¡No que no! ¡Mórete ya! ¿Por qué no se muere? Debería morirse ya con tres aplastadas A ver ¿Cuántos aplastones Necesito un gordito para morirse? Estamos a punto de descubrirlo Voy ¡Voy! ¡Eso! ¿Se muere? No No se murió Esto solamente significa que Debo llevarme esta cosa para afuera Para afuera Para afuera Bueno Aquí la voy a dejar Por ahora Aquí la voy a dejar Y lo que voy a hacer es lo siguiente Me lo traje Para subirme aquí Y luego Subir Y subir Y subir Y subir Y luego Aquí dejarlo Y luego subir Hacia acá Bien Y ya que estoy en la parte de arriba Otra vez me los puedo sonar Según yo Vamos a seleccionar Bombitas de estas Aquí en la parte Vamos a apuntarle Justo No hay nadie aquí No hay nadie Pues creo que Mi trabajo se puede facilitar Uy no No te avientes mono No te avientes Creo que desde aquí arriba Me los puedo reventar bien Desde aquí arriba Me los puedo reventar bien y bonito Nada más que todos están En el edificio Uy Alguien me vio Ay Ay joder Ay si me vio Que lástima Que lástima Ahí hay otro Ahí viene Ya lo vi Ya vi cual es el que me había visto ¿Quién más está? Hay más en la parte de abajo Ahí está otro Ahí está otro Me escondo Me pongo a cubierto Creo que de aquí arriba No van a tener muchas posibilidades De exterminarme De aquí arriba No van a tener muchas posibilidades De exterminarme No sé ni por qué hice eso No tengo ni la más mínima idea De por qué hice eso Pero bueno Vamos a reventarnos a este Bien Revienta Eso es Ay Un pelón ¿Cómo te subiste pelón? Ah es que hay una escalera ahí Hay una escalera justo en ese lugar Bueno Voy a tener que reventarme Al chismoso Que les está avisando a todos Porque hay uno Que les está avisando a todos Que yo estoy aquí Y hasta que no me deshaga de ese Van a seguir llegando chinos Por todos lados Así que vamos a encontrar otra forma De reventármelos A ellos A los que están adentro Es que no voy a poder No voy a poder Mientras esté lleno de chinos aquí No voy a poder hacer nada Mira Una maleta con dinero Me la llevo Solicitaron refuerzos Me lleva Estos monos siempre solicitan refuerzos Siempre Y alguien me está viendo No sé quién sea ¿Policía? ¿O no policía? No Sí es policía Tengo que encontrar la forma de Voy a bajarme Voy a bajarme Uy Uy Un peloncito Un peloncito ¡Muérate! Ya Muerto Bien Vamos a controlar el carrito Y vamos a descender Descender Tranquilo 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 El perrito no llega hasta acá Así que no hay de qué preocuparse El perrito No tiene las agallas suficientes Como para llegar aquí Y yo cuando baje ¡Toma! Uy 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 Eso es Eso es Eso es Eso es No No Muerte 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 Otra vez Bien Bien Supositorios Mira Puros en la cola Para que A ver si le quedan ganas De seguir viniendo aquí A ver si le quedan ganas Al señor este Entramos Por este lado Todos están en la parte de arriba Muy bien Por mi está bien Que todos estén en la parte de arriba Se acaba de cerrar el lugar Debe haber una escalera Para subir Pero no sé dónde está Una escalera Para llegar allá ¿Dónde carambas? Uy Ya vi por dónde Ya vi por dónde Ya vi por dónde ¡Toma! Me los acabo de reventar Como Dios manda Muerto Bien Bien Subamos Subamos Tranquilo Ya me reventé A todos los que estaban En el segundo piso De un solo golpe De un solo tiro Hackeado Hackeado No se puede Hay que hackear esto primero Abrir Abrir ¿Qué? ¿Qué tengo que abrir? Caramba A ver Hay que llegar acá primero ¿Qué? Encuentra el circuito cerrado ¿Qué es esto? A ver Primero encontré ¡Ah! Ahí está Ya lo encontré Este es el circuito cerrado ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se supone Que abro esto? Eh Marco de cristal Hackear para abrir Pues lo hackeo Ahí está Ya ¡Ah! No sé qué hice La verdad no tengo Ni la más mínima idea De qué hice Pero lo hackeé Lo abrí Tiene a una china Dibujada Ahí Una tableta Oh Y esta tableta Debe tener información Muy Muy importante Mira dos dragones de oro Tienen ahí como dos leones chinos De puro Orégano Debería llevármelos No nos vendría nada mal Aditzik Qué prometedor Veamos qué esconden ¿Hay algo? Documentos ¿Sabes leer chino? No, pero sí mapas y diagramas ¿Mapas y diagramas de qué? Parece una sala de servidores flotante Redes de computadoras Generadores Están en aguas internacionales Cerca del cable china-Estados Unidos La flota del Pacífico Lleva años persiguiendo barcos Y su panino cerca de esa cosa Pero es un espacio muy grande No cuando también te dieron las coordenadas Gracias, Auntie Shoe Boys Genial, ahora sal de ahí Ok, me salgo de aquí Pero primero hay que hackear esto Que se ve que tiene algo importante Auntie Shoe es mi verdadera tía Ajá Hasta que cumplí 12 años Ella siempre era esa ancianita adorable Que siempre nos traía una bandeja con comida Ajá Ajá, ya cállate mono No está interesante lo que dices Ya voy a escapar de aquí De hecho ya escapé Y hay una bolsa con dinero Por aquí en algún sitio ¿Cuál es el plan, Stan? Hackear la barcaza Usmear un poco Y tal vez averiguar Porque Bloom deja que alguien Utilice Bell Weather en la bolsa El único problema es que Está fuera de alcance Ok ¿Y ya? La barcaza no estará conectada al CTOS Y utilizará protocolos chinos Pero puedo hacerte un arreglo tranquilo Te conectaré en mi lado Solo tienes que llevar tu teléfono A una zona despejada Ahora te mando las coordenadas De un faro en marín Y disfruta de las vistas Son espectaculares, hacker Bueno Si tú lo dices Ya me van a dar una misión Justo ahora Es que me lo voy a sonar así Porque es chino Y es malo Bueno, no porque sea chino Sino porque es malo Si me ve me va a matar Así que Yo lo mato primero Ahora sí podemos ir A la siguiente misión Pero primero Vamos a reventarnos A este de aquí Porque creo que ya encontré Donde está la maleta Con el dinero Está justo Híjole No perro Perro, 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 perro Listo Ya Me soné al perro Me soné al perro ¿Y cuánto fue? Cuatro mil dólares Ay, ni siquiera fue tanto Ni siquiera fue tanto Ahora sí Nos vemos en la misión ¡Wa! Por fin un auto eléctrico Que sí corre Ábranse canijos Tú choca por allá Y tú muévete a la izquierda Y tú a la derecha Y tú a la izquierda ¡Ja, ja! ¡Hola de babosos! Pues resulta que Ray Sí tenía razón La vista es muy bonita En este lugar Me gustaría tener una ¡Ay! ¡Ay! ¡Híjole, señores! Perdónenme No me alcancé a frenar ¿Está bien, señora? ¿Quiere que le llame A la policía? ¡No! ¡No! ¡No le hables a la policía! ¡No! ¡No es él el que le está hablando! ¡No es él el que le está hablando! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Eh! ¡Dame ese teléfono, chica! ¡Dame ese teléfono! Por poquito Y le llaman a la policía Ok La vista aquí es muy bonita Ya impedimos Que le llamen a la policía Vamos a explotar A todos esos que están ahí Se los llevó el Taser Se los llevó el Taser A los tres Ajá Intentaron influir de forma ilegal En las elecciones al Congreso Ajá Eso ya lo sabemos todos El convertido grupo de hackers Dead Sick Presentó pruebas sobre esto Debido a ello Se ha retrasado La fecha de las elecciones No es cierto Se retrasó la fecha de las elecciones Porque destruyeron las máquinas No sea mentirosa Que esa no es la razón No sea mentirosa Dígale la verdad al pueblo Lo exijo El pueblo merece saber la verdad No tienen que estarlo engañando Ok, lo conseguí Estoy listo Oye, Rey Era verdad lo de las vistas Eh, lo dije Yo también lo dije Ajá Pórtense bien ¿Estás preparado, Rey? Sí Los protocolos están listos para ti Iré a ver qué pasa con la barcaza ¿Protocolos? Mmm ¿Protocolos? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo Marcus? ¡Oh! Me conecté al satélite otra vez Qué bonito Qué bonito ¿Cuál es el plan? Si entendí bien los planos Y estoy seguro de que sí Tiene cámaras que puedo hackear Iré a curiosar ¿Y luego? Hackear lo que encuentre En cuanto descubra cómo hacerlo ¡Qué locura! ¡Órale! Quiero acceder a su servidor principal Y eso significa mayor proximidad Voy a entrar Hackeo durante la marcha Bueno, Marcus va aprendiendo durante la marcha Aquí no hay nada Así que supongo que me tengo que pasar de este lado Y aquí tampoco se ve nada Mira, el triángulo de las Bermudas ¿O qué es ese espiral que hay ahí? Una especie de huracán en medio del mar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Debe haber alguna forma Ah, mira, de aquel lado A ver, hacia allá Hacia acá, mira Aquí está Aquí está Oh, mira, se ve la celda solar del satélite No me había dado cuenta de eso Hackeamos esta zona Supongo que estoy en una isla extraña Porque se ve una área muy chiquita En la que voy a hackear Oh, un submarino O un barco ¿Qué es esto? Ay, por favor No nos dejes con el suspenso ¿Qué ves? Carajo, aquí no se andan con tonterías Veo mucho hardware avanzado Y también una terminal de administrador Pero tendré que mirar por ahí Y encontrar unas credenciales Credenciales, credenciales Este tiene dinero Este tiene dinero ¿No tiene credenciales? Uy, esto sí lo hackeo Hackeado ¡Ah! Utilicé la cámara del celular de alguien Creo que tengo la contraseña ¿Sabes leer chino? Es una secuencia numérica No hará daño probar Mira, aquí hay un... Eh, un saltarín Aquí hay un saltarín Este me viene bastante bien No sé para qué Realmente Pero de que me viene bastante bien Me viene bastante bien ¿Hola? ¡Hola! Soy un pequeño saltarín ¡Guau! ¿A alguien le gustan los juguetes? De tipo Yoshio de Zitara De los que utilizan pilas Y se pueden controlar a distancia Ahora me estás bromeando ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí no creo que pueda hacer nada Con el saltarín, eh Porque no hay, eh... Una zona por la cual salir Así que tengo que buscar al que tiene la llave ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Aquí está! ¡Tengo la llave! ¡Listo! Tengo la llave Ahora solamente es ir hacia arriba Este es el problema ¿Cómo carajos? Llego a la parte de arriba A ver, usamos esta cámara Y usamos... Abre esta puerta como para distraerlo No No sirvió de nada Voy a utilizar al saltarín este El saltarín creo que es el que podría Ayudarme mucho Así que... Tengo que encontrar la forma De cómo sacar de aquí Al saltarín Debe haber alguna forma Mira, salta por acá Salta por acá Sube por aquí arriba ¡Mira! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Llego a la ventilación Me paso por acá Por acá Por acá ¿Por acá? ¿Hola? 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 No escucho a nadie ¡Qué bueno! Abrimos esta No hay nadie adentro ¡No! ¡No hay nadie adentro! La voy a volver a cerrar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte tengo! ¡Uh, uh, 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 uh! Oye, el de ellos está más bonito que el de nosotros Se ve que... Que el de ellos no lo hicieron en una impresora 3D ¿Y ahora? ¿Qué hago? Por eso nos gusta la gente que marca la casilla Recuérdame Un nombre de usuario Ok Ok ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que necesito para acceder a los sistemas? Genial Vuelve a la terminal de administrador Bien Voy a hackear esto Porque se ve importante Ah, ya, quítate Vamos a buscar ¿Qué otra cosa tenemos que hackear? Pero para hackear esa otra cosa Supongo que ya no necesito al droncito este Ya solo tengo que llegar aquí Y hackeamos esto directamente Y ya está hecho ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Listo ¿Tienes alguna idea para acercar la barcaza a la costa? Falsé a los indicadores de combustible Creerán que tienen una fuga Sí, no suena mal Les modifiqué los indicadores de combustible Para que crean que andan escasos Se acercan a repostar Perfecto Tenemos una embarcación esperándote en Marine Mira, controlo el droncito desde acá Ahora, ¿qué hacemos? Hackeé a la terminal de administración de la barcaza Pues ya está hackeada Ya Esto ya está hecho, ¿no? Ya Me desconecté ¿Ahora qué procede, jóvenes? Misión cumplida ¡Ah, mira! ¡Qué fácil! ¡Ah, mira! ¡Qué fácil! Ahora sí me puedo bajar, ¿no? ¡Uh! ¡Bajo como todo un rey! Hola, amiga ¿No quieres ser mi novia? Soy un hacker pro ¡Hacker pro! ¡Mira! Soy bien feliz ¡Ja, ja, claro que sí! Soy el mejor ¡Ja, ja! Bien, larguémonos Oye, ¿y si le doy flores a la chava? Creí que le podía dar flores a la chava Pero no se puede Nada más como que le coquetea Le coquetea al puro estilo De Marcus No quiere la chica, no quiere Bueno, yo hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima ¡Ah! ¡Chao! ¿Qué estilo? ¿Ve qué estilo? Tengo que recoger esto Y no sé exactamente cómo ¡Oh! Me subo aquí Y simplemente lo recojo ¡Puntos de investigación! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Ya puedo asignar algo Algo más profesional A ver, vamos a entrar Tengo dos puntos de De investigación Uno de ellos es para la bomba Igual las bombas sí me sirven, eh Las bombas siempre me sirven Pero no puedo ¡Hasta la bomba!